Si tuvieras que elegir solo una parte de tu personalidad para desarrollarla que virtualmente garantizaría tu éxito, la perseverancia sería tu elección. Tú y yo pensamos en frecuencias, si pudiéramos ver un montón de líneas y pensáramos en una frecuencia y estamos en esta frecuencia aquí y decimos voy a hacer eso cuando esto cambie. Esto nunca va a cambiar hasta que alcances esta frecuencia, la perfección está saliendo a la luz, saldrá de ti, saldrá de mí. Pero tienes que entender que está ahí y no permitir que el viejo paradigma o todos esos viejos condicionamientos te detengan. ¿Qué produce que tus resultados sean siempre los mismos? Aristóteles decía que somos animales de hábitos. ¿Y qué es un hábito? Un hábito es algo que hacemos de manera automática la mayor parte del tiempo. Todo lo que hacemos lo hacemos por hábito. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Cómo nos relacionamos con las personas, cómo trabajamos, cómo vamos a entrenar. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos de manera automática la mayor parte del tiempo. Y generalmente lo hacemos de manera repetida. Ahora, si querés que los resultados cambien, vas a tener que hacer cosas diferentes. Alvará Einstein decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados totalmente diferentes. La gran mayoría de veces queremos que los resultados cambien, pero seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Una y otra vez. Ahora, si vos querés que los resultados cambien, vas a tener que empezar a cambiar los hábitos. Y acá van tres pasos que son claves y son muy poderosos para cambiar un hábito. Número uno, tenés que tomar la decisión del hábito que querés cambiar. Y tenés que preguntarte, ¿para qué yo quiero cambiar este hábito? ¿Para qué yo quiero incorporar este nuevo hábito? El paso número dos, tenés que comprometerte a hacerlo todos los días. Ya que un hábito no se cambia de un día para otro. Necesitas repetición. Necesitas hacerlo todos los días. Hasta que ese hábito se haga parte tuya. Tenés que saber que solamente se cambia un hábito a la vez. Si vos querés cambiar más de un hábito, lo que va a producir es un cortocircuito en tu mente. ¿Por qué? Porque te vas a estresar, te vas a poner mal, te vas a angustiar, te vas a desilusionar. Y como te vas a estresar, te vas a poner mal, lo más seguro es que te frustres. Y al frustrarte, vas a querer abandonar. Entonces, lo más seguro y lo más probable es que cuando quieras cambiar más de un hábito a la vez, vuelvas otra vez a tu antigua programación. Entonces tenés que comprometerte a cambiar un hábito a la vez y todos los días. El tercer paso, 100% compromiso. 100% compromiso a que vas a cambiar, a que vas a eliminar ese viejo hábito y vas a incorporar un nuevo hábito. Y recordá que vas a necesitar mucha disciplina, ya que el viejo hábito va a querer seguir controlando tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema que algunas personas nunca han aprendido a hacer, tomar decisiones. Napoleon Hill, en Piense y hágase rico, escribió un capítulo completo sobre la decisión. La mayoría de la gente nunca toma decisiones, tienen dificultades con eso. ¿Por qué? Creo que lo pasan mal porque sus padres tomaron decisiones por ellos hasta que fueron demasiado mayores. Y nunca aprendieron a hacerlo. Lo único que hice con mis hijos, nunca tomé una decisión por ellos. No les gustó. Me decían, vamos, no me hagas eso. Y yo decía, no, ¿qué crees que deberías hacer? Y lo dejaría así. La toma de decisiones es un concepto fenomenal. Y descubrirán como él señala aquí, que las personas exitosas toman decisiones muy rápido y las cambian muy lentamente. Cuando las cambian. Dijo que las personas que tienen dificultades en la vida toman sus decisiones muy lentamente y luego las cambian rápida y frecuentemente. Y la toma de decisiones es algo curioso. Tú y yo pensamos en frecuencias. Si pudiéramos ver un montón de líneas y pensáramos en una frecuencia y estamos en esta frecuencia aquí y decimos, voy a hacer eso cuando esto cambie. Esto nunca va a cambiar hasta que alcances esta frecuencia. Vea que lo bueno que busca está en una frecuencia más alta de lo que está operando. Una mayor conciencia. Y si estás aquí abajo y estás pensando aquí en esta frecuencia y lo bueno que quieres está aquí arriba, tienes que concentrar tu mente ahí arriba. Como se llega ahí, toma la decisión y estate ahí. Y eso es realmente lo que tienes que hacer. En el momento que tomas una decisión, cambias tu cerebro a una frecuencia diferente y comienzas a atraer cosas que nunca obtendrías sin tomar la decisión. Trabajamos mucho en toma de decisiones en nuestros seminarios. Es la parte más valiosa del seminario. La gente quiere superar la procrastinación y tomar decisiones. Y si realmente quiere lograrlo, obtenga este libro, piense y hágase rico y lea el capítulo sobre decisión todos los días durante 30 días. Te garantizo que serás una persona diferente cuando lo termines. Recordá, tomar decisión es una parte fundamental para cambiar los hábitos. Si no tomas decisión, nunca vas a comenzar. Toma la decisión del hábito que quieres cambiar. Si tuvieras que elegir solo una parte de tu personalidad para desarrollarla que virtualmente garantizaría tu éxito, la perseverancia sería tu elección. Napoleon Hill sugirió que puede que no haya una connotación heroica en la palabra perseverancia, pero dijo que la calidad se refiere al carácter del ser humano como es el carbono para el metal. La perseverancia te mantendrá adelante frente a casi todos los obstáculos que puedas imaginar. Se basa en que tu enfoque se dirija hacia la polaridad positiva en la vida. Ahora su hermano negativo no te traerá nada más que decepciones miserables y lágrimas. Su nombre, por supuesto, es la terquedad, por lo que desea permanecer en la polaridad positiva. Es un hecho bien documentado que un alto porcentaje de todas las metas que se establecen se abandonan, generalmente bastante temprano. Numerosos sueños se desvanecen y se pierden porque esta gran cualidad nunca se ha cumplido, se ha desarrollado. Y no es que la gente no lo intente, lo hacen. Sin embargo, la mayoría de los individuos que no logran desarrollar la persistencia están operando con una idea errónea que muy probablemente resulta de su ignorancia de la ley de causa y efecto. Esa es una ley a la que se refiere Emerson. Es la ley de leyes, ahora se cree generalmente que la falta de perseverancia es causada por una fuerza de voluntad débil. Una persona podría en realidad tener una fuerza de voluntad muy evolucionada y aún así carecer de perseverancia. Construya una imagen en su mente de un individuo hipotético. La persona puede ser representada por nuestra ilustración mente-cuerpo que hemos estado usando. Luego digamos que esta persona también cree que una fuerza de voluntad débil es la causa de la falta de perseverancia. Ahora, esta persona podría estar intentando ganar una batalla que nunca será una de las causas de su problema. Su problema radica en la imagen de que están involucrados emocionalmente con usted. Su problema luego se agrava con la falsa creencia de que su comportamiento es la causa principal de su resultado no deseado. El comportamiento es siempre una causa secundaria de los resultados. El resultado es la imagen que está firmemente plantada en la mente subconsciente y que se debe expresar en el comportamiento. Quiero que te des cuenta de que si observas los resultados debes comprender claramente que el comportamiento es una causa secundaria. Decimos que el comportamiento causa resultados y lo hace, pero es una segunda causa secundaria. La imagen que se mantiene en la mente es la causa principal de los resultados y la imagen en la mente debe expresarse como comportamiento. Eso es lo que hace actuar de la forma que actúas. Ahora, si alguna vez hay una guerra entre la voluntad y la imaginación, la imaginación va a ganar sin lugar a dudas cada vez. No estoy sugiriendo que la voluntad no tiene que desarrollarse, debe desarrollarse mucho. Sin embargo, la voluntad siempre te dirige hacia la imagen con la que estás involucrado emocionalmente. Piensa en una persona que tiene 50 libras de sobrepeso. Eso no debería ser demasiado difícil para usted. Acaba de conocer a esta persona y se ha puesto a dieta para perder peso. Cinco años después, tiene 50 libras de sobrepeso y todavía está en dieta. Una dieta para perder peso. Nuestamente creen que su problema es la falta de fuerzas de voluntad porque persisten en adherirse al comportamiento habitual, el comportamiento no deseado de comer la fruta prohibida. Esta persona no ha logrado crear una imagen del nuevo resultado que desea, una visión de sí mismo en su peso perfecto. Y por lo tanto, nunca han plantado adecuadamente tal imagen en su mente subconsciente que podría mantener y continuar alimentando a través de la visualización y la afirmación hasta que haya ganado fuerza sobre la imagen causando el resultado que ahora no desea. Probablemente esté funcionando muy bien, pero los está dirigiendo hacia la expresión de la vieja imagen no deseada con la que todavía están involucrados emocionalmente. Verás, la vieja imagen se está expresando a través de patrones de comportamiento que causarán la manifestación repetida de la vieja imagen. Y obtienen los mismos resultados una y otra vez, una y otra vez, haciendo dieta para siempre. El verdadero problema del individuo es la falta de comprensión de lo que está causando los resultados que están obteniendo en sus vidas. No quieren los resultados que desean. Al intentar cambiar, ven su comportamiento como la causa de sus resultados no deseados. Y repetidamente, intentan ser persistentes en cambiar esos patrones de comportamiento, pero fallan una y otra vez. Usted ve que su comportamiento habitual es una expresión natural de la imagen que está profundamente arraigada en su mente subconsciente y no hay una persona viva que sea capaz de persistir en el cambio de un comportamiento sin alterar la imagen que está causando ese comportamiento. Cuando estás intentando cambiar el comportamiento, tu persistencia debe estar continuamente conectada a tu visión deseada. Una visión que tú sí estás involucrado emocionalmente con tus factores intelectuales. Tienen el potencial de generar un enorme bien cuando se emplean adecuadamente. Sin embargo, debes recordar que todo tiene un opuesto y cualquiera de tus factores intelectuales puede convertirse sin previo aviso en un enemigo letal destructivo si no se dirigen hacia los resultados que se desean. Verá, no es difícil encontrar a una persona que persistentemente hace lo que no quiere hacer y logra resultados que no quiere lograr. La falta de perseverancia no es su problema. ¿Cómo usa sus habilidades? Sí, la persistencia es ignorancia y los paradigmas son el enemigo que debemos derrotar. Todos somos persistentes. Nuestro objetivo debe ser poner la persistencia a trabajar a nuestro favor y no a nuestra contra. Sin persistencia, tus pensamientos van a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque a la primera de cambio vas a querer abandonar y ahí es donde entra la persistencia, es ahí donde entra la disciplina. Entonces, es clave que vos trabajes sobre tu persistencia y sobre tu disciplina. Sabes, hoy en día oímos hablar mucho sobre el ADN. Se utiliza para resolver casos de delito. De hecho, ahí es donde más lo escuchamos. Todos tenemos un ADN. Es nuestra programación genética y exacta. Bueno, sabes que la mayor parte de tu ADN es algo que has heredado de mamá y papá. Por eso te pareces tanto a ello. Verás, una pequeña partícula de energía de mamá y una pequeña partícula de energía de papá se unieron y eso formó tu núcleo. Y luego creó una fuerza de atracción. Tenemos muchas de las idiosincrasias que tienen nuestros padres, nuestros abuelos o tal vez nuestros tíos. Hasta puede que nos parezcamos a un pariente de hecho. Eso es ADN. Eso es programación. Programación genética. Si vamos más allá del programa genético, vamos a nuestro ADN espiritual. Obtendremos una comprensión que está enterrada bajo todo ese código de virus. Toda esa programación ridícula que tenemos en nuestra mente, que hemos heredado de generaciones pasadas. Enterrada debajo de él está la perfección. Estás hecho a imagen de Dios. Hay perfección dentro de ti. Tu ADN espiritual es perfecto. No requiere ninguna modificación, no requiere ninguna mejora. ¿Sabes que el espíritu siempre busca expresión y expansión total? Siempre, siempre por la expansión y expresión más plena, siempre. Hay algo en ti que quiere que crezcas, que lo hagas más grande, que lo hagas mejor. Si corres, correr más rápido. Saltar, saltar más alto. Vender, vender más. Si eres pintura, quieres la obra maestra. Eso es genético, ese es nuestro ADN espiritual intentando expresarnos. Hay perfección dentro de ti. Trabaja para permitir que esa perfección se exprese a través de ti. Ve tras algo grande, busca algo hermoso. Y comprende esto, lo que pasó en el pasado, no influye en lo que vas a hacer en el futuro. Tienes la perfección dentro de ti, sácala a la superficie. Por eso te encuentras con una persona que viene del otro lado de las vías y empieza a ganar. Yo era una de esas personas. Sin educación formal, sin experiencia empresarial. Me senté con un bolígrafo después de leer el libro de Napoleon Hill. Y dije, voy a construir una empresa que opera en todo el mundo. En mi último seminario que transmitimos desde Los Ángeles, visitamos 113 países. La perfección está saliendo a la luz. ¿Saldrá de ti? ¿Saldrá de mí? Pero tienes que entender que está ahí. Y no permitir que el viejo paradigma o todos esos viejos condicionamientos te detengan. Todas las dudas de ahí vienen. Déjalo ir. Enamórate del lado superior de ti mismo. Tu ADN espiritual es perfecto. Tu ADN espiritual es perfecto. Y todos, todos, trabajamos con la misma energía. Todos. Lo que tienes que hacer es saber lo que crees y desarrollar esos hábitos y esas conductas de esa persona que logra lo que quiere para su vida. Es todo lo que necesitas para desarrollar tu potencial que tenés adentro tuyo. ¿Qué es lo que diferencia a una persona que logra las cosas que quiere y a una persona que no logra las cosas que quiere en su vida? Son hábitos. Hábitos, conductas y comportamientos. Es lo único que nos diferencia como seres humanos. Porque todos trabajamos con la misma energía. Todos tenemos las mismas facultades superiores. Todos trabajamos con las leyes universales. Es cuestión de desarrollar esos hábitos, conductas y comportamientos. Mi vida, mi vida era un desastre. Fue total, fue un estado de caos, caos absoluto hasta los 26 años. No iba a la escuela, no fui a la escuela, no tuve educación formal, no tenía experiencia en negocios. Entonces, ¿cómo se sintieron tus padres cuando no fuiste a la escuela? Bueno, al parecer, mi madre los crió sola, los tres. Mi papá nunca lo vi. Mi mamá estaba tan ocupada tratando de ganar suficiente dinero que no creo que le importara, ¿sabes? Estaba teniendo problemas en la escuela. Probablemente estaba contenta de que yo saliera y me fuera a trabajar a algún lado. Y cuando tenía 26 años, un hombre se sentó conmigo y me dijo, ¿por qué no cambias tu forma de vivir? Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera hacerlo. Y mirando hacia atrás y pensando en ello, creo que hay todo tipo de personas deambulando por el planeta. Hay todo tipo de atletas que no están obteniendo los resultados que se merecen y no saben que pueden cambiarlos. Solo una persona puede cambiarlo en todo el universo. El que puede cambiar a Bob es Bob. Solo hay una persona que puede cambiar a Dave. Ese es Dave. Ahora nos inspiramos en otras personas. Pero tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y me dio, piensa y haga ser rico, y me dijo, si haces exactamente lo que te digo, podrás tener lo que quieras. Bueno, yo no lo creía. Pero él fue tan inflexible al respecto que le creí. Él lo creía. Y entonces, comencé a escucharlo. Y me puse una meta. Quería algo de dinero. Quería 25 mil dólares. Ahora bien, esto fue en 1961, así que era más dinero de lo que es hoy. Ni siquiera sabía para qué quería 25 mil dólares. Él dijo, escucha, escríbelo en una tarjeta. Sigue leyendo el libro. Sigue haciendo lo que te digo. Entonces comencé a escuchar gente hablando de ganar dinero. Había un tipo que dijo, se gana mucho dinero limpiando pisos. Debería limpiar pisos. Bueno, yo no estaba orgulloso. Yo limpiaba pisos. Y él dijo, pero deberías hacerlo por ti mismo, no por alguien más. Entonces me dijo dónde podía comprar una máquina para pisos usada, algunos baldes trapeadores, pero me habían prestado mil dólares. Estaba en el punto en el que nadie quería tocarme con dinero. A menudo digo que no me lo habrían prestado. Porque no lo devolvería. No es que no quisiera, simplemente no podía. Pero encontré un tipo y me prestó los mil dólares. Cuando pediste prestado esos mil dólares porque ya le debías dinero a la gente, le explicas a la gente que simplemente te estabas encontrando a ti mismo. Pero tuviste una sensación diferente cuando pediste prestado esos mil que posiblemente ibas a poder pagar. Sabes, si no hubiera tenido ese sentimiento, no hubiera conseguido el dinero. Lo obtuve de un chico, Al Keeper, y no lo conocía. Tenía una sociedad fiduciaria, era como un banco, en Danford, Abury, en Toronto. Y entré, leí un libro donde dice, ve a un banco, y no te dan, ve a otro. Bueno, terminé sentado en su oficina. Y me dijo, bueno, ¿para qué quieres este dinero, hijo? Y le dije que iba a montar una empresa de limpieza, iba a ser grande. Tuve un sueño. Tuve que explicárselo todo y él dijo, creo que lo harás, te voy a prestar el dinero. Pero sabía que cuando estaba haciendo esto, tenía una imagen, tenía un sueño, ¿ves? Y dentro de un año estaba ganando 175 mil dólares al año. Tenía mi facturación de hasta 15 mil al mes trabajando por mi cuenta. En menos de cinco años estábamos en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta y Londres. Tenía mi propia empresa abriendo oficinas por todas partes. Y yo ganaba más de un millón de dólares al año. Pero era irresponsable con el dinero. Iba al Playboy. Había un Playboy en Hyde Park, justo al lado del Hilton de Londres. Si en ese momento hubiera sido joven, hubiera sido tu amigo. Eso es lo que hice con mi dinero desde el principio. Bueno, estaba tirando dinero a la basura, estaba jugando a la ruleta. Y no me importaba si lo perdía, porque sabía cómo conseguir más. Sabía cómo ganar dinero. No me di cuenta de que era una habilidad en sí misma, que lo mucha gente aprende. Y entonces un día pensé que esto no tiene sentido. ¿Por qué no estoy victorioso? Y no sabía por qué, y no pude encontrar a nadie que pueda decírmelo. Me criaron para creer que si quieres ganar mucho dinero, debes ser inteligente. Sabía que no era muy inteligente. Pero lo estaba haciendo bastante bien. Me criaron para creer que si no habías ido a la escuela, nunca conseguirías un buen trabajo. No tenía un buen trabajo, era dueño de la empresa. Y yo había estado en la escuela secundaria durante dos meses. Entonces supe que así era. Entonces comencé a cuestionar todo tipo de otras cosas en las que creía. Y la mayoría de ellas eran ridículas. Si realmente analizas tus creencias, ¿las cambiarás? Una vez tuve un amigo y estaba tratando de descubrir de dónde vienen las creencias. Porque toda la religión y toda la ciencia te lo dirán. Debes creerlo. William James de Harvard en el 1900 dijo, cree y tu creencia creará el hecho. Así que creer es una palabra interesante, hay que crearla. Una vez estaba almorzando con un mentor y me dijo, nuestro sistema de creencias se basa en nuestra evaluación de algo. Con frecuencia si reevaluamos una situación, nuestra creencia sobre esa situación cambiará. Era como si sonaran campanas en mi cabeza porque estaba tratando de entender la creencia. ¿Cómo cambias tu creencia? Bueno, me dijo a través de la reevaluación. Y entonces comencé a evaluarme y reevaluar lo que estaba haciendo. Me tomó nueve años y medio porque descubrí por qué cambié y fue la repetición de información. Y en los deportes tú ya sabes, es repetición, repetición, repetición. Pero la práctica no lo hace perfecto, la práctica perfecta te hace perfecto, hay una gran diferencia. Y entonces descubrí que la parte de nuestra mente que controla nuestro comportamiento no es la parte de nuestra mente que recopila información. La escuela se ocupa de la parte de nuestra mente que recopila información. Recopilamos todo tipo de información y si podemos recordarla nos dan un examen, lo pasamos, tenemos el título y estamos educados. Eso no es educación en absoluto, sino recopilar información. Educación, como señaló Gil, proviene del latín educer, que significa deducir, desarrollar o extraer de dentro. Tenemos genio en nosotros, tenemos perfección absoluta en nosotros y lo que tenemos que hacer es aprender a aprovechar eso a dejarlo salir. ¿Sabes que se habla mucho de paradigmas? Tratamos con paradigmas toda nuestra vida y nuestra empresa está muy involucrada en ayudar a las personas a comprender y cambiar paradigmas. Quizás te pregunte, ¿qué es un paradigma? Esencialmente un paradigma es muy parecido a un programa de computadora. Ese programa seguirá funcionando de manera que usted desee que funcione, de la forma que está programado, hasta el momento que lo cambie. Y si quieres cambiarlo, puedes hacerlo, pero sigue arrojando exactamente los mismos resultados, exactamente de la misma manera. Eso esencialmente es un paradigma. Un paradigma es un programa en su mente subconsciente que controla su comportamiento en gran medida. Controla todo su comportamiento habitual, en un grado enorme. Realmente lo es. Creo que cuando entiendes los paradigmas entenderás por qué la gente brillante hace tonterías. ¿Por qué la gente que es absolutamente brillante se queda sin dinero? ¿Por qué las personas con una educación formal maravillosa parecen tener trabajos tontos? ¿Ves? Casi hemos deificado el intelecto. Ahí es donde están los títulos. Pero el intelecto en la mente consciente no es lo que controla nuestro comportamiento. Vivimos en el cuerpo físico. Y este cuerpo entra en acción y la acción produce los resultados que obtenemos. En verdad, la acción produce una reacción y es la reacción la que altera las condiciones de las circunstancias o el entorno de nuestra vida. Bueno, ¿qué hace que nuestro cuerpo actúe? Es el programa en nuestra mente. Ahora podemos elegir conscientemente. Puedo elegir conscientemente hacer algo con mi mano derecha. Si elijo conscientemente escribir con la mano izquierda, te lo diré, es un rasguño de gallina. Y estoy haciendo eso ahora mismo. Sin embargo, no funciona muy bien. Porque estoy programado para escribir con la mano derecha. Si no le gustan los resultados que está obteniendo, comprenda que los resultados son causados por sus acciones. Rastrear el resultado hasta la acción. ¿Qué está causando la acción? ¿Es una idea en tu mente subconsciente? ¿Ves? Ya sabes cómo hacerlo mejor de lo que lo estás haciendo. Ese no es el problema. No estás haciendo lo que sabes hacer. Y eso se debe a que la mente consciente está programada con información sabiendo hacer algo. Pero la mente subconsciente no tiene esa información. La mente subconsciente está programada para hacer algo. Probablemente exactamente lo contrario. Y hasta que no cambies la programación subconsciente, nada va a cambiar. Ahora te preguntarás, ¿cómo llegó ese programa allí? Bueno, te preguntarás, ¿cómo llegaste aquí? Hay una pequeña partícula de energía de mamá y una pequeña partícula de energía de papá. Vienen nadando y ¡boom! Así, se enamoran. Estaban en resonancia. Estaban en armonía. Se juntan. Esa era tu esencia. Ese fue el momento de la concepción. Y estas células crecieron durante aproximadamente 280 días y siguieron atrayendo más energía. Y luego hiciste tu debut en el planeta. Ahora bien, ese condicionamiento, y eso es lo que era, se llama condicionamiento genético. Poca energía de mamá, poca energía de papá. ¿De dónde la sacaron? Su mamá y su papá y así sucesivamente se remonta a varias generaciones. Eso es condicionamiento genético. Luego, cuando hiciste tu debut en el planeta, tu mente subconsciente estaba completamente abierta. El intelecto no estaba desarrollado. La mente consciente no se había desarrollado. Tu mente subconsciente estaba completamente abierta y te conviertes en un producto de tu entorno. Por eso hablas el idioma que hablas. Es por eso que comes la mayoría de los alimentos que comes. Dices que te gustan. Estás programado para que te guste. Estás programado para comértelo. Y eso continúa durante varios años. Y luego, nuestro intelecto se desarrolla. Tenemos entonces la capacidad de pensar y controlar nuestro propio comportamiento. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no lo hace. Pensamos, pero nunca interiorizamos el pensamiento. Y verás, el condicionamiento es toda esta información en la mente subconsciente que controla nuestro comportamiento. Nuestra empresa ha creado programas que son muy exitosos. Mostrando a las personas cómo entender lo que estoy diciendo en profundidad. Y luego mostrándoles cómo cambiar el paradigma. Cuando haces eso, tomas el control de tu vida. Verás, lo hice hace muchos, muchos años. Mis resultados cambiaron dramáticamente. No sabía lo que había hecho. De hecho, había cambiado mi paradigma. Sin educación formal, sin experiencia empresarial, pasé de ganar 4 mil dólares al año y trabajos tontos, a tener mi propia empresa donde gano más de un millón de dólares al año. Con oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Fue mientras estaba allí ganando todo este dinero, un día pasó algo y pensé. ¿Cómo me pasó esto a mí? Sabía que no tuve suerte. No creo en la suerte. Voltaire dijo que inventamos esa palabra para expresar los efectos conocidos de causas desconocidas. Pero no podía explicar por qué había cambiado y había habido un cambio dramático. Hasta los 26 perdí. No pude conservar un trabajo. Simplemente no me estaba comportando apropiadamente. Y luego a los 26, ¡Bang! Todo cambió. Me tomó 9 años y medio descubrirlo. Había cambiado mi paradigma. Yo era un competente inconsciente. Lo estaba haciendo bien, pero no sabía por qué. ¿Sabes que hay mucha gente así? Ahora, me imagino que le gustaría cambiar su paradigma. Si desea cambiar sus resultados, es un requisito previo absoluto. Debes cambiar tu paradigma. En eso está involucrada nuestra empresa y eso es lo que enseñamos. Pero hasta que aprendas eso... Satisfácete con esto. Sabes cómo hacerlo mejor. Tienes todo tipo de información en tu mente consciente, pero no controla tu comportamiento. Y tu comportamiento controla tus resultados. Tu mente subconsciente tiene un programa que se llama paradigma. Y sigue manifestándose en resultados. Y hasta que no cambies el paradigma, tu vida no va a cambiar. Piénsalo. Es algo fenomenal de entender. Salomón, gran rey sabio, dijo que en todo lo que obtengas, adquiere comprensión. Eso es lo que deseas. Quieres comprender cómo se formó tu paradigma. Cómo se puede cambiar. Y cuando tienes eso, tienes el control de tu vida. Y eso es lo que deberías ser. Este es un tema tan importante, que creo que debería enseñarse a todos los estudiantes a una edad muy temprana, en un grado muy temprano. Porque los paradigmas controlan literalmente la vida de las personas. Y cuando ves a la gente frustrada, cansadas de cómo viven, es su paradigma el que provoca todo eso. Y no saben nada al respecto. Detenga a la persona promedio en la calle, tal vez a un pariente o un amigo. Y pregúntele, ¿sabe qué es un paradigma? Pidele que te lo expliquen. Paradigma es una palabra muy, muy amplia. ¿Sabía que los países tienen paradigmas? Los países lo tienen, las familias también. Las familias tienen paradigmas. La empresa para la que trabajas tiene un paradigma. Y yo tengo uno y tú también. El paradigma es un condicionamiento. El condicionamiento se podría llamar cultura en lo que respecta a un país, una empresa o una familia. Es la cultura de esa empresa, de ese país en particular. Eso es lo que es un paradigma. Es nuestra forma habitual de percibir todas las cosas de hacer, de actuar, de vivir como vivimos. Nuestro paradigma controla lo que comemos. Ahora piense, el paradigma es el programa de su mente subconsciente que controla su comportamiento. Lo que sabes no controla tu comportamiento. Tu mente consciente tiene todo este conocimiento. Sabe cómo hacer un mejor trabajo, pero no lo estás haciendo. Los padres dicen, ¿por qué lo haces? El niño dice, no sé. Y su hijo no lo sabe. Los padres no lo saben, porque no entienden los paradigmas. Entonces dicen que el niño lo sabe, pero no lo hacen. El padre no lo sabe, pero no lo hace. El vendedor lo sabe, pero el vendedor no lo hace. El estudiante lo sabe, pero no lo hace. Verás, el paradigma es el programa de la mente subconsciente que controla el comportamiento y produce un resultado. Ahora bien, lo que no nos gusta es el resultado que decimos. Supongamos que el resultado es que duermes hasta tarde todas las mañanas y te cuesta muchísimo levantarte. Y si duermes hasta tarde y siempre llegas tarde, trae problemas sociales y mentales. Simplemente no es bueno. Pero este es un resultado. Duermes hasta tarde todos los días, presionas el botón de repetición y te vuelves a dormir. Ahora te voy a decir lo que quiero que hagas. Quiero que coloques el despertador muy lejos de la cama. Y antes de irte a la cama, decides que vas a hacer algo antes de irte a dormir. Te vas a dormir y dices, mañana por la mañana cuando me despierte me levanto. Cuando me despierte me levanto, así se hace. Mañana por la mañana cuando me despierte me levanto. Esa es una orden que te estás dando a ti mismo. Y vete a dormir con eso en la mente. Mañana por la mañana cuando me despierte me levanto. Ahora tienes que levantarte, apagar la alarma, así que quédate despierto. Cuando tus pies toquen el suelo, permaneces despierto. Cuando despiertas te levantas. Ahora al hacer esto una y otra vez, varios días seguidos. Tal vez una semana, dos semanas, tres, cuatro semanas. Cambiarás el patrón de hábitos. Cuando cambias el patrón de hábitos has cambiado el paradigma. Entonces comenzaste con los resultados que deseas y dices que lo estás causando. Y cambia la causa del resultado. Entonces en lugar de decir que me encanta dormir a esta tarde, no, no. Me estoy levantando. Cuando me despierto me levanto. Cuando mis pies tocan el suelo me quedo despierto. Esa es la forma en la que se hace. Así que observas los resultados que no te gustan y cambias la causa. Cambias el patrón de comportamiento. Luego trabaja en otro. No deberías intentar cambiar más de dos a la vez. Es un poco pesado, sí. Cambias tu paradigma y cambiarás tu vida. Yo cambié el mío. Pasé de la lucha al éxito. De estar en quiebra todo el tiempo a volverme muy rico. Si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Hazlo. Según la neurociencia tenemos más de 30.000 pensamientos diarios. Y el 90% de esos pensamientos son negativos y son del pasado. Es decir que ya por hábito estamos pensando en nuestro pasado negativamente. Y es eso lo que vamos a traer a nuestra vida una y otra vez. Hasta que no cambiemos ese pensamiento, hasta que no cambiemos ese hábito, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Así que acá está la primer clave. Identifica cuál es ese hábito que está evitando que vos cambies tus resultados. Si vos querés cambiar tus resultados financieros, tu resultado de salud o tus resultados de relaciones. ¿Cuál es ese hábito? ¿Cuál es ese paradigma? ¿Cuál es esa programación que está evitando que vos puedas cambiar tu resultado? Identificándote. Sabes, un paradigma puede causarnos enormes problemas. Porque está causando nuestros resultados. Y si no son los que queremos, no entendemos que esos resultados están motivados por paradigmas. Es posible que nunca los cambiemos. La mayoría de las personas pasan su vida y no los cambian. Intenta cambiar todo lo que hay bajo el sol. Pero no se dan cuenta de que si quieren cambiar los resultados, tienen que cambiar ellos mismos. ¿Qué van a cambiar de sí mismos? Tienen que cambiar su condicionamiento subconsciente. Es lo que tienen que cambiar, el paradigma. El paradigma no es más que un grupo de hábitos programados en la mente subconsciente que controla nuestro comportamiento. Ahora piensa en esto. Tu comportamiento causa resultados. Si quieres cambiar los resultados, no mires fuera de ti mismo. No digas que es la economía, es el jefe, es mi cónyuge. No es ninguna de esas cosas. Es algo interno y se llama paradigma. ¿Cómo lo cambias? Bueno, primero que nada comienzas con el resultado que deseas cambiar. Digamos que quieras levantarte a tiempo y siempre estás durmiendo hasta tarde. Es un resultado muy simple con el que mucha gente tiene problemas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, echemos un vistazo a lo que nos hace dormir hasta tarde. Es una idea en nuestra mente subconsciente que simplemente nos mantiene presionando la repetición de la alarma, quedándonos en la cama sin levantarnos. Entonces digo, quiero cambiar ese resultado. Bueno, escribe exactamente el resultado negativo que estás obteniendo. Siempre estoy durmiendo y siempre llego tarde. Nunca me levanto, presiono la función de repetición de la alarma. Escribe eso. Entonces pregúntate, ¿cuál es el polo opuesto a eso? Y escríbelo en tiempo presente como una afirmación. Estoy tan feliz y agradecido ahora que cuando me despierto me levanto. Ya está. Estoy tan feliz y agradecido ahora que cuando me despierto me levanto. Y escribo eso 100 veces al día. Sé que tu lógica intelectual te dirá que esto es una tontería y que no funcionará. Bueno, inténtalo. Escribe 100 veces al día. Estoy tan feliz y agradecido ahora que cuando me despierto me levanto. Y anota 100 veces al día durante unos 30 días. Te garantizo que dejarás de presionar el botón de repetición. ¿Sabes lo que has hecho? Has programado una nueva idea en tu mente y esta toma el control. La vieja idea muere por falta de alimento. Ya no la alimentas más. Mira, la vieja idea era un hábito. Tienes el hábito de hacer pum, presionar el botón de repetición, quedarte en la cama y dormir. Y lo que has hecho es programar un nuevo hábito. Que es opuesto a la anterior. Lo viejo muere por falta de alimento. Porque has seguido alimentando al nuevo. Y escríbelo 100 veces al día en tiempo presente. Estoy tan feliz y agradecido ahora que cuando despierto me levanto. Y mírate mentalmente en el momento que te despiertes. Tus pies golpean el piso, te levantas, sales de la cama y te quedas fuera de la cama. Dale una oportunidad a eso. Si sirve para eso, sirve para todo. Ya sabes, trabajar en ventas. Estoy muy feliz y agradecido ahora que estoy frente a un cliente potencial de la vida real antes de las 9 am. Pidiéndole que compre. Todo lo contrario, ¿cuál es el otro? No estoy frente a perspectivas en absoluto. Tengo miedo de cerrar la venta. Estoy muy feliz y agradecido ahora que estoy frente a un cliente potencial antes de las 9 am. Y le pedí a cada cliente potencial que comprara. Para cambiar un hábito, cambia la idea que está fijada en tu mente. A través de la repetición de la escritura fijas la idea. La repetición es la primera ley del aprendizaje. Intentas algo simple y pequeño, pero funciona como magia pura. Dale una oportunidad. La clave número 2. Tenés que escribir cuál es ese hábito, cuál es ese paradigma que querés cambiar. Una vez que lo identificaste, escribilo. Si por ejemplo estás administrando mal tu dinero, escribí. Yo estoy muy feliz y muy agradecido ahora que administro muy bien mi dinero. Y escribilo una y otra vez. Hácelo parte de tu programación. Hácelo parte tuya. Y vas a ver cómo poco a poco esa nueva programación, ese nuevo hábito, ese nuevo paradigma, se va incorporando a tu ser. Y vas a ver que va a ser muy fácil administrar tu dinero. ¿Por qué hay que escribir? Porque al escribir estamos pensando. Cuando pensamos, lo hacemos en imágenes. Esas imágenes en nosotros van a generar una emoción. Y esa emoción va a generar en nosotros una acción. Y esa acción va a causar resultados diferentes. Porque si pensamos diferentes, sentimos diferente y actuamos diferente a lo que estamos pensando, sintiendo y actuando, nuestros resultados van a ser diferentes. Pero si ahora no pensamos diferente, no sentimos diferente y no actuamos diferente, nuestros resultados van a seguir siendo igual. Clave número uno, identifica cuál es el hábito que querés cambiar. Clave número dos, escribí el hábito que querés incorporar. Si no alteras el paradigma, no mejorarás los resultados. Y esos paradigmas que usted dice se basan en hábitos acumulativos que son habilidad, conocimiento y deseo, no solo deseo. Y creo que cuando hablo con usted, la palabra que más pienso, en la que tiene tan increíblemente claro, es que... Nunca he tenido claro el término encarnación. Pero tienes esta creencia y energía subconsciente, consciente e inconsciente, un alma. Y la ves como si fuéramos esta criatura única, que está encarnada en un entorno en el que podemos crear. ¿Puedes ampliar eso un poco? Porque tienes una gran claridad al respecto. Uno de mis primeros mentores dijo que somos la única criatura del planeta que está totalmente desorientada a nuestro entorno. Dijo que todas las demás pequeñas criaturas se sienten completamente a gusto en su entorno, pero operan con instinto. Y la ves es perfecto. Hemos sido dotados de facultades superiores. Tenemos la capacidad de crear nuestro propio entorno. Pero tenemos que entendernos a nosotros mismos. No tenemos alma, somos alma. Vivimos en un cuerpo físico que se corresponde con un universo material. Ahora tenemos que entender esto. Y si no lo entendemos, no lo lograremos. Y tenemos que entender que como puedo mirar tu cuerpo, puedo decirte todo tipo de cosas de ti. Eres predominantemente una persona con el lado izquierdo del cerebro. Tienes un poco del lado derecho, lo suficiente como para realmente tener un lado tranquilo y sensible. Es un lado un poco tímido, pero es muy pequeño. Entonces no mucha gente lo vería. Tienes una tendencia con las cosas. Si hieren tus sentimientos, tendrás tendencia a guardarlas dentro. Quieres empezar a liberarlo, pero tendrás problemas estomacales. Ahora puedo decirlo mirando tu cuerpo, ¿sabes? Aquí está, por cierto. Hay tantas cosas sobre nosotros mismos que nunca aprendemos. La parte de nuestra mente que nos controla es nuestro subconsciente donde está el paradigma. Pero estamos entrenados para vivir a través de nuestros sentidos. Estamos entrenados para guiarnos, vemos, oímos, olemos, saboreamos, tocamos. Y tenemos que entender que tenemos este genio dentro de nosotros. Y si conscientemente ganamos conciencia, una comprensión de cómo alterar el paradigma que controla nuestro comportamiento, cuando aprendamos que podamos comenzar a mejorar la vida así como así, y lo que somos capaces de hacer no tiene fin. Estamos condicionados genéticamente. Todo el ADN de mamá y todo el ADN de papá se convierte en nuestro ADN. Hay dos partículas de energía que se juntan. Ese es el momento de la concepción. 280 días después debutamos en el planeta. Entonces estamos programados por nuestro entorno. Debido a que nuestra mente subconsciente, que es totalmente deductiva, no tiene capacidad de rechazar. La mente subconsciente es amoral. Es como la Tierra. No le importa lo que plantes, pero te devolverá lo que plantes. Nightingale utilizó un hermoso ejemplo en el secreto más raro. Dijo, se puede plantar veneno, como también puede plantar maíz, un alimento dulce. Uno crecerá con tanta abundancia como el otro. Y así es como funciona tu mente subjetiva. Si pones la idea equivocada, crecerá. Si pones la idea correcta, crecerá. Tenemos la capacidad de cambiar lo que hay allí. No lo programamos. Fue programado a través de la historia genética. Somos la confluencia de un acervo genético que se remonta a generaciones. Eso es un nacimiento y luego ambientalmente. Y tenemos la capacidad de alterar todo eso. Hasta los cuatro o cinco años estamos siendo programados por nuestro entorno. Antes de eso es genético. La programación dicta nuestros resultados. Cuando cambiamos los resultados, debemos comprender que hemos alterado nuestra propia conciencia. Pero si no entendemos si todo eso lo apuntamos hacia él, hacia ella, es esto, es aquello. Señalamos algo externo como la causa de lo que está sucediendo dentro. Eso nunca es lo que es. Podría haber sido alguien que nos ayudó a cambiar esta conciencia, pero la hemos movido. Y si queremos tener éxito, tenemos que cambiar lo que hay dentro. Es esencial y no cambia hasta que lo logremos.